Porque no te lo merece un estúpido con ese ¿Y? ¿Usted cómo dice eso? Ah, ¿tú sabes por qué te he decidido eso a ti? ¿Por qué? ¿Tú sabes qué dice con todos los cuantos que gané el año pasado? ¿Qué hiciste? Compré una casa ¿Cómo? Sí, pero yo también compré una casa, hasta con piscina ¡Mire, habladora! Ahí sí Tú no compraste ninguna casa Sí, señor, compré una casa ¿Por qué tú le digo comprar si te bebiste lo que te ganaste? Sí, pero cambié la botella y la compré ¡Hey! ¡El son de Frankie! ¡Juliana! Y ahora venimos como los carteritas, metiendo manos ¡Ah! ¡Vamos a la lata! ¡El son de Frankie! Sofocando a la confe, con Juliana ¡Epa! ¡Ey, mi Juliana, qué mala eres! ¡Ay, padre! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, padre, tengo un problema, padre! ¿Qué tipo de problema? Vamos a ver si se lo podemos resolver ¡Padre, me da vergüenza! ¿Andas sin ropa? ¡No! Entonces no tienes que tener vergüenza ¡Ay, padre! Es que mire, cuando yo veo a un hombre bueno, me excito, las piernas me tiemblan ¡¿Cómo?! ¡Ay, qué vergüenza! ¡Y hasta ese punto hemos llegado! ¡Ay, sí, padre!